Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de Bot War Adventure, Bot War Aventura, un juego que la verdad me ha llamado bastante la atención y ha salido hace poco de forma global, me parece que ya estaba porque en cuanto ha salido tenía un millón de descargas y eso es prácticamente imposible. Así que vamos a probarlo y tiene muy buena pinta, muy buena pinta, a ver, por lo que veo ahora los gráficos son así muy animescos, como yo los llamo, pero bueno, ya sabéis que en este tipo de juegos pues busco un poco la originalidad, la optimización y ver de qué va. Así que estamos en el creador de personajes, vamos a crearlos rápido, podemos crear un gato, un perro, un lagarto y un búfalo, me mola el lagarto la verdad, está chulo. ¿Color? Pues tenemos diferentes colores, en este caso yo le voy a coger, o rojo mola bastante, rojo mola bastante, luego los ojos pues tenemos también una gran cantidad de ojos, que le voy a poner unos ojos así como enfadados, está chulo. Y el atuendo, pues tenemos diferentes atuendos, que le voy a poner, me gustaría cambiarle el color del atuendo, pero bueno, venga este mismo, así como un ninja. Terminar. Así que vamos a ver de qué va el juego. Respira hondo, otra mañana hermosa en Mundobot, y hoy es el gran día, está en español por cierto, eso está muy bien. El día que finalmente tendré mi propio robot y seré el más grande robomaestro. Ahora, debo ir a buscar a papá, ¿vale? Tocas el joystick para moverte. ¡Oh! ¡Qué bien se mueve! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Además, está súper bien de efecto, fijaos el más, a escuchar el sonido. ¡Hala, hala, hala, hala! Se escucha la arena. Vale, 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 por ahora ni tan mal, ¿eh? A ver qué dice este papá. Digo yo que si era papá, ¿no? A ver. Feliz cumpleaños, ¿dormiste bien? Nada, estoy muy ansioso. Ah, también tienes para hablar, eligiendo lo que... ¡Ah! Vale, tenemos que elegir el primer bot. Hostia, tío. Cazador, tanque, evasor. A ver, sinceramente, sinceramente, en cuanto a skin, me gusta más el cazador. Supongo que el cazador será mucho más fuerte en ataque, el tanque en defensa y el evasor en velocidad. Voy a coger el cazador. Vale, nos pone aquí la potencia, defensa, velocidad. Arremete con la cabeza en la batalla y golpea a sus enemigos por toda la arena. Gran movilidad y mucho daño. Venga, vamos a aceptar. Tengo una lección. Este es un robot raro que armó tu mamá. En general vemos a mordidas y barris salvajes por aquí. Pero ella hizo este especialmente para ti. ¡Qué chulo, tío! Dicen que esto es en cierto modo parecido a Pokémon. En cierto modo. Uno de estos molestos robots salvajes está en tu camino. Toma tu nuevo equipo y muéstrame lo que puedes hacer. Vale. Vamos a luchar contra un bot salvaje. Este, por ejemplo. Vale, a ver. ¡Hostia! Para empezar la batalla arrastra a tu bot a la arena. ¿Vale? La arrastramos. Perfecto. ¡Ojo! Tus bots atacarán automáticamente a su enemigo más cercano. Puedes controlarlo una vez desplegado. ¿Vale? A ver. ¡Toma, chaval! Habilidad de la robomochila. Utiliza las habilidades de tu robomochila para ayudar a tus bots en batalla. Las habilidades utilizan energía que genera con el tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, esto parece ser un misil. Vamos a tirárselo. ¿Vale? ¡Oh! ¡Cómo mola, eh! Me mola, me mola. Me mola bastante. Vale. Como veis, ahí no puedo pararlo. Abajo a la derecha va creciendo como el mana, digamos. Y ese mana es el que nos indica qué habilidad podemos usar. Porque las habilidades, pues, por lo que he visto, unas gastan 3 de mana, otras 2, otras 4, así. ¡Guau, eh! Pues si puedes capturar así diversos robots de estos y utilizas diferentes habilidades, el combate, pues, está chulo. Y supongo que cuando sea más complicado, tengamos robots más rápidos, subamos de nivel o lo que sea. ¡Guau, eh! Tiene que estar frenético y chulo. Dice, papá, no está mal, pero deberías mejorar para competir en la arena. ¡Ay, que hay arena! Te daré otro robot para tener más potencia de fuego. Pero recuerdo, pon tus bots a distancia detrás de los más fuertes. ¡Claro, claro, claro! Mira, aquí pone francotirador. El francotirador le hace mucho daño a distancia. Tiene mucha potencia, pero tiene muy poca defensa y muy poca velocidad. Entonces, lo suyo sería poner a este detrás del que tenemos, del fuerte. ¡Qué chulo, tío! ¡Ojo, ni tan mal, eh! Además, los gráficos están súper chulos. Vale, a la derecha abajo tenemos recogido tubo grueso. Supongo que será algo así como una misión... No sé. Vamos a luchar otra vez. ¡Ojo, pues, ni tan mal, eh! Lo veo bastante chulo. Vale, pues aquí vamos a poner al bot este aquí y detrás a este. ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Vale, vamos a tirar esta habilidad de aquí. ¡Ah, no! Que esta habilidad es escudo. A ver, le damos un escudo al bot que queramos. ¡Hostia, ni tan mal, eh! Y subimos de experiencia a los bots y demás. ¡Hostia, tío! Pues eso está bastante guay. Está bastante guapo. ¿Conseguimos otro? ¡Ah! Estructura de bot Barry. Vale, a ver. Barry, un bot defensivo con una barrera... ¡Eh, eh, eh! Dice, mira, una estructura de bot. Ven al taller y podremos usarla para construirte otro bot. ¡Ah, vale! Vamos consiguiendo estructuras. Pero era común. Supongo que habrá diferentes estructuras. Y... Bueno. Podemos mover al personaje con un joystick y podemos moverlo también pinchando hacia donde queremos ir. Así que vamos a ir a... ¡Eh, esto qué es! ¡Ojo! Vale, donde hay estrellitas hay que buscar porque te dan moneda y demás. Así que eso está bien. Ahí está el tío. Perfecto. Vale, pues vamos a ir al taller este para ver cómo se crea el bot y eso. Y tiene muy buena pinta el juego. ¡Y tiene muy buena pinta! ¡Feliz cumple! Chiquito, estoy trabajando con otro robot. Ya me conoces. ¿Me muestra cómo hace mi robot, mamá? Claro, tiene chatarra. Sí, encontré un poco de camino. Perfecto. Tienes que hacer esto. A ver. Vale, aquí tenemos, pues supongo, la chatarra que tenemos del tipo de bots. Y, bueno, en este caso tenemos la chatarra para construir a Barry. Vale, pues lo construimos. Vale. Tiene... Nos pone el poder. Tiene poder 10. Supongo que habrá, pues... De diferentes poderes. Bueno, aquí hay para unos cuantos. Supongo que irán metiéndome. Guau, eso está chulo. Es bien hecho. Creo que ese robot nuevo te ayudará en tu gran aventura. No tan rápido. ¿Terminaste de hacer todo lo que te pedí? Ya me parecía. Quita algunos robots salvajes del pato y recoge algo de chatarra. Hasta los robos maestros tienen tareas. Vale. Recoge chatarra. Eh. ¿Eso qué es? Contenador de reparación. Tu contenedor de reparación curará. Ah, vale. Perfecto. Bueno. Pues venga, vamos a ver si podemos recoger algo de chatarra. ¿Qué será esto? Y luchar contra algún bot más. Qué chulo, eh. Tiene muy buena pinta. A ver los ajustes. ¿Qué me han dado? Estructura de bot lanzador. Vale. Nosotros tenemos un menú. Aquí arriba a la izquierda sí le damos. Tenemos un menú donde pone equipamiento. Le damos al carnero. Tenemos que mejorarlo consiguiendo pues chatarra supongo. IA. Supongo que le podemos subir las habilidades. IA, por ejemplo. Recuperación de golpe de cuerno disminuye un 25%. No se habla hoy que me pasa. Tenemos aquí las habilidades. Información. Qué chulo, tío. Está guapo. Además podemos meter potenciadores, artefactos. Podemos tener hasta 6 bots de estos. La robopedia. Pues aquí no sé más yo lo que pone. Aquí el inventario. Aquí lo típico para comprar. Y demás. Qué guay, tío. Y bueno, chicos. Vamos a hacer otro combatillo. Y bueno, vamos terminando. La verdad es que tiene una pinta increíble. Una pinta increíble, eh. Vale. Vamos a arrastrar los bots. Por ejemplo, aquí el carnero. Aquí el tanque este. Y aquí nuestro francotirador. Tiene una pinta muy buena, eh. Como veis, a los bots se le carga una cosa amarilla. Que supongo que será ahí. La habilidad super tocha del bot, ¿no? Me imagino. No lo sé. No estoy seguro. Pero supongo que sí. Guau, tío. Pues mola bastante. No me juzguéis. Porque estoy grabando por la mañana. Estoy bastante cansado. Pero bueno. A ver. Vamos a seguir recogiendo un poco de chatarra por aquí. Por ejemplo, esta de aquí. Que chatarra no es cosa mala. Chatarra es necesaria para mejorar. Y demás, eh. Vale. Otro bot. Por ahí. Perfecto. Vale. Luchamos contra esta de aquí. Estos serán fáciles. Así que vamos a echarlos por aquí normal. Y reventamos. Los sonidos son espectaculares, ¿sí? Pero espectaculares. Los sonidos son espectaculares. A ver. Vamos a probar este que vale cuatro. Misil de qué? De Karcher. ¡Hala! Y los congela. Qué guapo. Qué guapo. Está muy guapo el juego, eh. Muy bien hecho. La verdad es que me gusta bastante. Vale. Vamos a volver con mamá. Que supongo que nos dirá algo de que podemos mejorar. Seguro. Algún robot con la chatarra. A ver. Recuerda que ser un robot maestro es más que ganar en la arena. Eres responsable de buscar suministros y ayudar a quienes te necesiten. Y si convertimos esta chatarra en otro robot para ti. Vale. Tenemos para construir a... Tirón. 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 Ya están muy chulos, eh. Los robots. Vale. Y ya está. Ya no tenemos para más. Buen trabajo. Ahora voy a buscar a tu papá en el muelle. Que quería hablar básicamente. Qué chulo, tío. Qué chulo. Está bastante chulo el juego. Tiene bastantes cositas. Tenemos que reunirnos con papá en el muelle. Tío, qué guay. Lo chulo también sería que pudieras luchar con tu personaje mientras... Mientras lucharon los bots estos. Bueno, gente. Venga. Lo vamos a dejar aquí. El juego muy guapo. Optimización muy buena. Originalidad también buena. Tiene bastante originalidad. Y la verdad es que el juego promete. Promete a mí y me mola bastante. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis jugarlo de forma totalmente gratuita en la Play Store. Y nada, gente. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.